¿Quién? Tigres O sea Se repone Ahí está A ver No vi que me marcaste No te preocupes Y lo traigo con volumen Que extraño Que extraño Que extraño Compacto en tu perfil Compacto en tu Página Envío de porchido Hola, muy buenos días Bienvenidos a un programa más De Fórmula Deportes Monterrey Como cada sábado Es un placer Poder platicar con ustedes Del fútbol Región Montano Y de otros temas De la Liga MX Y bueno, presento A mis compañeros Isidro Ávila Buenos días ¿Qué tal? Buenos días Mi estimado Ciro Allá Robert en control Es decir, Iván Perdóname por el insulto Perdóname Iván también Que anda por ahí corriendo Muchas gracias Si a nuestros compañeros Tienen que tener buen nombre Pero bueno Muchas gracias Estamos listos para empezar Y Ciro Ciro Hernández Y Ciro Hola amigos de Fórmula Muy buenos días Este, mira Ya hay actividad En Facebook Ahí está ya Gerardo López conectado Y saludos a Jimmy No, Jimmy anda de viaje Jimmy ahorita Ya debe de estar dormido Va llegando Apenas exactamente Va llegando Pues sí Muchos temas Ahorita platicar Ahorita platicamos De la tragedia Que le pasó a Tigres En Querétaro Sí Bueno Oigan Antes de empezar Con los temas Recordar que ya empezó La jornada número 5 Ya 5 jornadas Se fueron En la Liga MX Y Cruz Azul 3 partidos consecutivos Empezó los primeros 3 Sin anotar gol Y perdiendo Y ahora 3 partidos consecutivos Ganando Obviamente hay que ver Los rivales Pero bueno Le ganó 3 por 1 Al equipo del Querétaro Y el equipo de Puebla Buen encuentro 3 por 2 Ante el Mazatlán De hecho han sido Lo que es Esta inicio de las 5 Y lo que fue La jornada número 4 Entre semana Fueron de muchos goles Hubo buenos Hubo muchos goles En el marcador Entonces Vamos a A platicar sobre esto Y mucho más Oigan El día de hoy Ya entrando en tema Con el equipo de los Tigres Enfrentan a los Pumas Así que Los clientazos Sus clientazos De los Pumas De la Universidad Autónoma De México ¿Cómo Visualizan el partido? Ahora sí Que Pumas Es un rival Que se le ha dado Hasta el mismo Chima Ruiz Oye Eso ya es mucho decir Porque No, sí se acomoda Yo creo que lo primero Fue ayer Que han venido con Oye ¿Quieres jugar? ¿Cómo te sientes? Comiste chicharras con salsa Ya no Ya le paraste No, para mí Se me hace que le guiña ¿Dónde es el juego? ¿Dónde quiero dejar? No, ese quiere Ah, no, sí Ya me siento bien Ah, mire Ya tomé Lutilioxina Ya tomé Homeoprasol Entonces yo creo que Si anda con disposición De jugar Hasta sin guiña Que le dan una Pumas La verdad La verdad que sí Sí, es un rival Que se le suele dar Históricamente Al cuadro de Tigres Para mí Si Boldi Si bien Ahorita lo Lo ponían En los temas Ha empezado Perdiendo Tres de sus Cuatro primeros partidos Y aún así Le ha alcanzado Para sumar Y para estar Dentro de los primeros lugares En la tabla general Aquí solamente Es Pues También ver Cómo vas a contrarrestar El poderío ofensivo De Pumas Es una ofensiva Que tiene velocidad Por las bandas Con el Chino Huerta Y con el Toto Salvio Y adelante Tienes a Guillermo Martínez Que es el nuevo refuerzo De Pumas Que pues ya lleva Hay algunos goles Aquí en esta temporada Lamentablemente No va a estar Rogelio Funes Mori Hubiera estado Pues muy interesante Verlo Vestido de Puma En el estadio universitario Lleva todo lo que da Sí claro Pero bueno El equipo de Tigres Pues es Es ver cómo También va a contrarrestar Esa parte Porque si bien Es un rival Que se le da Pero también Tiene sus armas Que te pueden incomodar En ciertos momentos Del partido De acuerdo Oye Viente Por ahí Perdón Una interrupción Ahí para saludos Para Robert Este Robert Es un camarada Que tiene una tienda De artículos deportivos De pádel Tenis y demás Ahí en En Bahía Oriente Y búsquenla Luego les digo el nombre Ahí se los pongo Por mensaje ¿Cómo que tenemos Descuento ahí? Claro que sí Hombre Digan que van de parte De sentido deportivo Ya Ahí no se los cargan a ellos Qué bronca Este sí Mira la verdad El equipo de Pumas Pues como bien comentas Tiene individualidades Que sí pueden Llegar a marcar Diferencias En un momento determinado Pero Pues sí El equipo de Tigres Tiene Ahora Hablando de eso De lo que te decía Tranquil en Querétaro Siempre empieza bajo Lo que bien mencionabas Estoy en la pauta Que nos mandaste Ahora con Querétaro Empecé a ver el juego Y pues no se veía Por dónde Tigres adelante Tigres arriba Querétaro agazapado Querétaro atrás Y de repente Una descolgada Quieren centrar Y pisaron la desvía Y bol Se vino la tragedia Se vino la tragedia Oye pero es que Es curioso eso Cómo hacer un equipo Como Querétaro Te puede complicar Y seguimos viendo Los problemas En defensa de Tigres Una y otra vez Sí Fíjate Broca en los centrales Y la desesperación En la definición Al poste Cerquita Por fuera El portero Sacó también Dos o tres bolas Muy buenas El penal El penal también Que suavecito Lo tiró Qué mal De veras Y deja tú O sea digo Ya el otro día Bruneta la pelota Dijo Aquí me aprovecho Y va el otro No espérame Ah bueno Tíralo Tíralo Y vas para ser Tu rey a sombra Pero sí O sea Tibio Medio Y todavía se ve mal tirado Porque el portero Lo adivina y sobrado Exactamente Ni siquiera va angulado Ni siquiera O sea ahí sí Se extrañó Cómo se le chispó Pero bueno Y luego El segundo tiempo Es que Ese es el punto Donde no siempre Vas a correr con suerte Como contra León Porque igual Empezaste a dominar El segundo tiempo Y en dos minutos Cayeron los dos goles Y acá en este Ostruiste todo el segundo tiempo Para meterlo Y nunca lo pudiste meter Entonces El siempre pensar Que te va a alcanzar Para venir de atrás Y para dar la vuelta No necesariamente No siempre Y sabes que todavía Estuvo Tigre cerca De llevarse el partido De una bruneta Como del 89 90 Por allá al final Que la falla Pero dije Ese partido Lo gana Tigre Y se acaba la crítica Pero Se queda con el empate Y además Ante un equipo Como que Taro Que apenas Le habían hecho burla De que Rayados No le gana Y vas tú Y no le ganas ¿Qué te digo? Y luego va el Cruz Azul Y lo revuelca anoche Dice Donde estamos parados El Cruz Azul Revuelca 3-1 Y fíjate El mismo Mauro Huger Que es consciente De su entorno Tanto así que Me acuerdo En la conferencia De prensa Que me tocó estar En 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 el partido De Rayados Querétaro Él Sinceramente No les podemos Competir O sea Con nuestros Equipos Ya vendrán Después de que Enfrentemos a Cruz Azul Ya se nos acomoda La Los equipos O las jornadas Para poder sumar En esos En esas jornadas Y ahora sí sacó Dos puntos De oro En Contra Rayados Y contra Y contra Tigres Pero sí Ya cuando un técnico De De un equipo De la liga Reconoce Que no es No su No su plantilla No está para Competirle del Tú por tú Que tiene que Estar ensuciando El partido Que tiene que estar Haciendo tiempo Buscando Los espacios Claro En ciertos Lapsos del partido Pues obviamente Sí Se incrementa La crítica A tu equipo A lo que es Monterrey A lo que es Tigres Porque con muy poco Y bien lo dijeron Ustedes el lunes Tú lo dijiste Ciro Con muy poco Se te indigestó Gallos De acuerdo Yo creo que Para Mauro Y lo reconoce Que bueno que Es frontal también Decirlo Porque normalmente Yo creo que para Querétaro Estos dos partidos Eran partidos que ibas a perder Los tenías ya Sabes que Lo que hay es ganancia No hay para donde hacerte Pero se han quedado Muy buenos resultados Contra Cruz Azul No lo logra tanto Pero yo creo que Si le tocó un poco Difícil al inicio Y pues de aquí para allá A lo mejor es un poquito Menos de subida Para Gallos Pero dieron buenas cosas Contra Monterrey Y Tigres Yo creo que eso Deja tranquilo A Garek también Dentro de todo Y bueno En el partido del día de hoy Y a lo que hemos visto Estas cuatro jornadas El fútbol transita mucho Por Córdoba y Bruneta Sí Siento yo que se está Interiorizando mucho El juego de Siboldi Por ahí por las bandas Se ocupa ver un poquito Más a Lainez Se ocupa ver un poco Más a Se me fue por El de izquierda Están poniendo a No sé si a Bruneta O Es que se está cambiando Sí Bruneta y Córdoba Se está cambiando Entonces Ocupa Ocupa Tigres Hacer No sé si por ahí Se está perdiendo Lo que venía haciendo Con Luis Quiñones Que era jugar mucho Por ese sector del campo Buscar la línea del fondo Y mandar los centros Y lo que es este Ibañez Ibañez Esperemos Y no sea el Ibañez Que llegó Y que sea el Ibañez Que llegue Y concrete como cerró La temporada pasada Sí Que es el Ibañez Que todos pensamos O todos queremos Que sea ese sucesor De Iñan Obviamente Superar los números Del francés Es muy alta la vara Pero sí Poco a poco Tienes que empezar A encontrar a tu nueve El que te vaya Por ejemplo En estos casos De la gastroenteritis De Iñan Que no ha estado Ya en dos partidos De la temporada Pues obviamente Si ocupas A una persona De seguridad A una persona Que te concrete Esos balones Que muchas veces Los volantes Que los mediocampistas Te ponen a modo Y esas son jugadas A veces que Una o dos Vas a tener En todo el partido Y esas son las Que vas a tener Que concretar De acuerdo No tengo comentarios De eso No es que mira Ya vi la trampa No voy a caer Provocaciones No ya andamos Sobre el tiempo Oye había Escuchado mal O este cordobandambe Con lesión O algo No No Los únicos Que no entrenaron El único Que no entrenó El parejo De los compañeros Fue Iñan Ah pero Iñan Es Iñan Iñan Se recupera De un día Para otro Iñan Es como Riquelme Tiro flojerita El lunes a jueves Y el viernes Si me convence El partido Listo Estoy listo Profe Puede contar conmigo Como siempre Oigan pues Antes de irnos Ya el corte Pues pronóstico De Tigres Pumas Híjole Pues 2-1 Para no variar Y empieza a perder Tigres 3-1 Y empieza perdiendo Tigres Y acaba ganando No 2-1 Y empieza perdiendo Tigres Vamos a 2-0 Y bueno Gana No hay margen Vamos al primer corte De Fórmula Deportes Monterrey Y regresamos Vamos a hacerle Eso mañana Si no es gripa Si no es gripa Che Rey Estoy leyendo Es el comentario Que puso Anda lejos Rey No la vas a hallar Al menos hoy no Que día lo vemos El 12 Cuanto es el Super Bowl El 11 Si 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 Ah bueno 12 Rey Para platicar del Super Bowl Ahí en base Ah y el próximo domingo Ya No te gustó el café Es que sabes Si no fue La señora La voy El de este Y me lo fue Pero así que Me da un orcito Como huevo Más que el ordo El café Me da un ordo Huevo Más que raro Te atienden Dos cortes Dame chance Ay tiene programa Bueno en tu programa Hablas tu de tus negras Tienes programa Si Usalo Allá te desquitas Favorito Oye De esas pocas veces Que puse a ver el juego El de San Francisco La semana pasada Bueno el domingo pasado Y ya Ahí va Ya casi lo tiene 17 puntos Hijo de su Y que ahora si La cruza azulearon Otra vez La cruza azulearon Ay anda Rafita conectado Rafita Felicidades hermano Ay Ni ha dormido Creo que Así que Le pone el programa Al niño Para que se duerma ¿Para que no se puede dormir? Hombre Oye Vi con Con mi hija La mayor Si lo me daban Las 4 o 5 De la mañana Neta Venía el sueño Bien volteado Luego ya cuando llegó Saúl Hombre Saúl era las 10 de la noche Desde el día 2 Yo creo 10 de la noche Si Vía de mis hijos Como a los Dos meses Antes Creo que a los dos meses De 12 a 6 de la mañana Unos 6 horitos Ay Saúl Así Digo 10 de la noche Y lo había despertado A las 6 de la mañana Comer Y hasta la fecha Te lo juro Que hasta la fecha Oye Vamos a algún lado Si se ve al carro Papi ¿Cuánto nos vamos a tardar? Pues como 30 minutos Ah bueno Se como yo Ah si Hombre Es un super poder Yo soy malísimo Por el carro Hasta manejando Me duermo Ay ya me repuse Que esos 15 minutos Me cayeron Y manejando Si no Ah si No era poder De copiloto Es malísimo De copiloto Automáticamente Me quedo al millón Es un super poder La forma es que trato Oye y ahora que andamos Ahí en piedras Vivimos en camionete Entonces iban el Inge Y Víctor adelante Oye y yo iba ya A las 5 y media De la mañana Entonces yo iba así Ya me están los sueños Ahora si Y luego me quedo así ¿Verdad Chilo? ¿Eh? ¿Eh? Esto estaba amarito De que madre Dice Víctor Es que te vi Que estabas cabeceando Y nunca me duermo Y me duermo No vaya bien Cuando me tocó Compañar al Inge A San Luis No yo si me fui rolando Todo el camino No pude Es que yo siento Como que un indebido Compromiso moral De ir despierto Claro Sí yo también sentía Pero no Mis ojos no me dejaban Y gracias por continuar Con nosotros En Fórmula Deportes Monterrey Recuerden Pues seguinos A través de nuestras Nuestras redes sociales En Facebook Radio Fórmula Monterrey En Twitter Fórmula guión bajo MTY También pueden seguir Las cuentas De nuestros Nuestras cuentas Personales Arroba EduCharles MTY Arroba Isidro Ávila Y arroba SentidoDevMX Goblelo Búsquenme por allá Para que vean Los clips De Ciro aquí El tío allá Oigan Los rayados Del Monterrey Enfrentan A las águilas De la América Partido Complicadici Sistimo Y no sé si me faltaron Como dos más Pero Monterrey Estos son los partidos En donde debe Demostrar Ese poderío En Vaya Ese poderío Ofensivo Ese cuadro Que se le Ahora sí Que se le armó Al Tano Ortiz Y no queremos ver A ese rayados Que sí Contra el Juárez Contra Mazatlán Ponchito González Siendo la figura Y Andrada Volando De poste a poste Aquí La temporada pasada Hay que recordar Que contra América Contra Tigres Contra Cruz Azul Con tres equipos Que suelen ser protagonistas En la temporada Los tres Te dieron un baile Entonces Ahora tienes Esta primera oportunidad De mostrarte De buena forma Muchas veces En estos partidos Ahora sí Que importan Las formas Puedes perder América es un Muy muy buen equipo Pero También hay que ver El cómo El cómo se da El desarrollo Del partido Y El equipo De rayados Ahora sí Que se le viene Un partido Entretenidísimo Yo sinceramente Difícilmente Creo que se vaya A repetirlo En la temporada pasada Que te goleen Cada vez que vas A la Azteca Y que te dejen en cero Con este equipo Sí lo veo muy complicado De entrada Por ejemplo América veo Que no ha recibido gol En ninguno de sus partidos Este Ha ganado dos a cero Y empatado a cero Con Ecaxa Sí Entonces tiene su Su arco invicto Yo creo que esta vez Sí lo pierde La ofensiva de rayados Sí la veo como potencial Para marcarle gol a América No con esto digo Que se puedan traer Los tres puntos Los rayados Sí como bien comentas Es una buena muy complicada Pero ahorita No creo que se repite El baile de la vez pasada Está muy complicado Pensar que cada que vas Te golen Y vuelen Sí Y lo veo difícil Lalo Tú que es así Bien crítico Y no te vas a llevar Por sentimental Y esas cosas Que le pasan A los aficionados ¿Qué está pasando Con verterame? Oye es que Justifíquelo Justifíquelo En 500 palabras Bueno perdón Antes de que diga algo Primero que nada Dijo que no era responsable El gol Que era de todos Ah y no Eh no han metido gol Yo les dije Sí 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 Yo les dije No no Mi verterame y oro Ajá Lo que está Lo que está pasando En el planteamiento Todos los jugadores Son iguales Todos los jugadores Son iguales No 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 se creen Rosa Es juego Pero Lo que he visto En esta temporada Es que el 9 El 9 nominal Lo está dejando A Brandon Vásquez Sí Y ahora sí que Se está ganando Esa oportunidad Con los 3 goles En los 2 partidos Que ha jugado Tiene un martillo En la cabeza Y ha demostrado Buenas cosas Eh no Tácticamente Porque sí Lo hemos visto Medio trajo A Brandon Pero es muy buen Rematador Es buen definidor Eso ya lo estamos Viendo en estos Últimos 2 encuentros Entonces Para verterame Yo lo estoy Eh dando Pues estoy visualizando Que va a tener Una función Mientras esté Brandon Vásquez Como lo que hacía Con Bucetich Ese trabajo De sacrificio De venir de atrás De recuperar la pelota De pegarte Al 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 costado A la banda Y eso Es lo que En su momento Verterame Pues Ahora sí que Se ganó Un lugar Dentro del equipo En ese sistema De Bucetich Ahora Como que Tan Ortiz Dijo Bueno Si ya funcionó Una vez Jugando De En todos lados Presionando Y Y Rematando Y yéndose A las bandas Pues siento yo Que ese trabajo De sacrificio Que está haciendo Verterame Es Es Lo que No lo está dejando Llegar tanto Tocar El área Como Normalmente Esperamos De él Nada más Escuché como diría Kung Fu Panda Cacareo Es que mira Yo lo que veo Y la verdad Si lo Siento que estamos Cayendo Es mi cuate No lo digo Por ti Es mi cuate Como lo voy a criticar Ni lo conozco Esa foto Que era circulando Es mentira No estaban Haciendo eso No pero Porque el torneo pasado Cuando Funes Mori Le tocó jugar De poste Muchas veces Y lo dice Verterame A la yugular A Funes Mori Porque no metía gol Es que no metía gol Es que no están Los importantes Es que no sé Que cosa Está bien Le tupieron Y ya no está Y ahorita que Verterame Le está tocando Jugar más retrasado Y haciendo las mismas cosas Bueno Es que lo cambiaron De posición Oye No le metió gol Al San Luis En dos partidos No le metió gol A Tigres En aquellos otros Cuando lo eliminaron Con Buse No le dice Oye Estamos cayendo En lo mismo Pero yo siento Que ya es momento De que Verterame Ya te defendimos Más de un año Ya es justo Que también Ya empieces a dar Creo yo Y es cierto Ahorita Brandon Vázquez La trae Y el Corcho También la trae Con los pases Que bueno Pero yo creo Que también es tiempo De Verterame Está bien Que no vayas A meter goles Pero yo creo Que tampoco Lo estamos viendo Así como El jugadorazo Que hemos Decido El inventor Y todas esas Más bufadas Que le encantan La raza Pero está Está perdido O su participación Para mí Ahorita Para Monterrey No está siendo Productivo Para mí O soy muy exigente Una de dos Pero no lo estoy viendo Ahorita que digas Oye ¿Sabes qué? Si está aportando Un tanto por ciento De la ofensiva Yo siento que está Flotando Está alineando Sí Pero no es Lo que esperamos De él ¿Canales? ¿Canales? No Canales Es otra cosa Oye Es que Crucialmente En ese gol Que le mete A Acuérdame Este gol Que metió Afuera Al área A San Luis Me llamó la atención Porque antes del gol Él sale con la pelota Y se le da a alguien Y se la devuelve Y se la da Y se la devuelve Avanza Se la da Se la devuelve Y era puro toque Y dijo Oye O no quieren agarrar la bola O así es la jugada No sé Pero viene eso Le rebota otra vez la bola Se abre espacio Y vámonos Pero fácil Él le dio como Ocho o diez toques A la pelota Entre compañeros Y la pelota Siempre regresaba él Y estaba nada más así Hasta que se abre el espacio Y la mete Y dije mira Y siento que está agarrando Un poquito la maneja Del partido Pero todavía obviamente Le falta Yo creo que es un partido De los que Son trascendentales Como bien comenta Lalo Por lo que se viene Por los Los equipos Que van a ser los punteros Del torneo Y creo que va a ser Un buen sinodal Para Canales Sí Creo que hay que ver Con ese dinamismo Con ese foye Que trae el América Y de vuelta A ver cómo le va El América es un equipo Más rápido Obviamente Y muy Muy tocador Muy de primera De primer toque Entonces yo creo que Deo tanto para Canales No sé cómo les ha parecido Creo que Está encontrando Ortiz ahí en la media cancha Un poco ahí con Govea Y con Corcho Rodríguez Sí Le ha ido bien Vamos a ver también igual América va a ser Un buen sinodal para ellos ¿Viene Ramo? Para este juego Se supone que ya debe de estar Pero bueno Ahí antes de De cambiar de De tema Lo Lo que decían de Canales Y de Vertirame Si bien Rallados Es un equipo Que se le están dando Los resultados Los números Y no solamente En esta temporada Ya tiene históricamente Arrastrando Temporadas De números buenos Ya al final De los torneos Es cuando Suele caerse el equipo Con Sí Con En enfrentamientos Ya más De poder a poder Pero aquí En este tipo de encuentros Contra América En su momento Cuando te toca jugar Contra Tigres Contra Cruz Azul Contra Pumas Los jugadores Que se tienen que cargar Al equipo Son en este tipo De encuentros Ya sea un Canales Ya sea un Vertirame Un Maxi Mesa Que pues bueno Seguimos esperando Que un día Se cargue el equipo Al hombro Pero más que nada Vertirame Y Canales Yo ahorita siento Que el fútbol De Rayados Transita mucho Por los pies de Canales A lo mejor No es muy espectacular Pero si El balón Lo arrastra Arrastra mucho Sergio Canales Y Vertirame Lo que estoy viendo Es que ese sacrificio También Lo merma Al momento De querer ir Hacia adelante Al acompañar La jugada Entonces Este tipo De encuentros Es para que Estos jugadores Ahora también Le toca Al Corchos Que se pongan La capa De Superman Y puedan Demostrar Pero si Que ver Esos jugadores Ya de jerarquía Y de momentos Importantes Que son Este tipo De partidos Y lo de Gobea Con Corchos Se me ha Bueno Lo he visto bien Pero siento Que sería mejor Corcho Romo Te daría más profundidad Vertirame Tiene como Veinticinco En cien años Tiene toda la leche O sea Claro que tiene que correr Claro que tiene que correr No me digas que se cansa Porque lo más Lo no he decidido yo Pero Estimado Robert Andamos en tiempo Vamos al Segundo corte De Fórmula Deportes Monterrey Y regresamos Viste muchas cosas Lelo Ya se me olvidó Para contestarte A todas De Maxi Es que Yo creo que si Ya No se va a cargar El equipo Es lo que tiene que decir De repente Partidos Contra San Luis Partidos Contra Juárez Lo ves Cállate comiéndose La cancha Y no te hablo Ni siquiera De con equipos Difíciles Con mismo San Luis El eliminatorio No lo hace Cuando es el partido De peso No lo ves Que es el que gravita No lo ves Que es el que pesa No es el que Para volver Es el que filtra El balón No La verdad no Entonces dudo Que vaya a ser El jugador Desequilibriante Ya Va a seguir siendo Uno que otro partido De temporada regular Pero mira Lo que nos faltó Obviamente Es ver a canales La temporada pasada Lo vimos muy muy poquito Y Berterame Estuvo mucho tiempo Lesionado Entonces ya Esta temporada Debe de ser En donde Ellos ya se Se consagren En sus posiciones Berterame Ya sea como nueve Ya sea como ocho Este Que demuestre Que demuestre Que este tipo De partidos No le pesan Porque Porque luego Vienen los distractores A hablar mal De Berterame No tírale Tírale Para eso Corrieron a yo Para eso Yo creo Y deja tu anoche Estaba así Ya me iba a dormir Y le dije Hay que entrar A Chicharito Para A Berterame Ya ves que Si puedo convencer Es correcto Es correcto Si 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 puedo convencer Imagínate Lo que hace Y le dices A Chicharito Y el Chicharito Le hace La única La única Es que Se andan llevando A Berterame Europa Ese es el único problema Si Lo perderías Oye En estos partidos Si me Raza Es chiste local Es padriada No creen que Que pensamos eso Es cierto Porque Al rato Nos hacen un clip Que fumaron Que fumaron No es chiste local Oye Erick Aguirre Nada más le falta Aprender a centrar Pero dice Bueno Ya llevas Sin lesionarse Ya es un record Ya se mantuvo Ahora Está bien Lo que me preocupa Es que ya está cumpliendo La cuota De esta temporada Yo creo que en la otra jornada Se lesiona Ya Ya llegué hasta aquí No cuenten conmigo más Oye El que me extrañas Estefan No sé que O sea No sé cuál es su lesión Que ya se agravó Ya se agravó Pero si es lesión O lo tienen cepillado Bueno Lo que vi Que ya estaba disponible Para este juego Pero Pero según yo Si era lesión Pero Lesión No sé de qué sea Sinceramente Dicen que Romo Si está Pero va a jugar Hasta el martes Contra comunicaciones Ah Romo No va a jugar Hoy Contra comunicaciones ¿Qué partido es? De la conca Yo ni sabía Hasta ayer me enteré Que Dije no Pues siendo perdido Siempre lo perdía ¿Y qué es? ¿Cuartos otra vez directo? ¿Octavos? Es Es eliminación directa Pero De eliminación directa Es de ida y vuelta Pero son Dieciséis avos ¿No? O son octavos Octavos debe ser Primera ronda Partido uno de dos Ah Ya Comunicaciones Es el Seis Y el quince De febrero Y Si pasa De esa serie De rayados Para los que andan Emocionados De que Tigres Tigres Va a enfrentar El Inter Rayados jugaría Contra el Inter Están en la misma Llave Están en la misma llave Les tocó No pero tienes Esa ya en la otra Sí en la Lixcov Allí en agosto Julio Sí La verdad estoy perdido Totalmente en eso Me digas eso Isidro Nos están viendo Ciertos personas Que por lo que dijo Este Rayados La temporada pasada Que le hicieron viajar mucho Ahora les van a concentrar Los juegos Ah si es cierto Los van a Por zonas Sí ¿Cómo? Sí ya ves que Rayados Dijo en la Lixcov Pasada Ay fuimos hasta Ya y luego regresamos Y viajamos mucho Y gracias por continuar Con nosotros En Fórmula Deportes Monterrey Y bueno Oye pues es que Nos quedamos pensando Ya me cansé de viajar Fuimos ahorita por toda Centroamérica Costa Costa Ah bueno Primero Centroamérica Costa Costa Y luego Los Ángeles Y luego Nueva York Ahí estamos de vuelta Oye friegas Friegas Es las que se avientan acá Mi compadre En el Hallet Ida y vuelta Ida y vuelta De aquí a Piedras Negras Hombre Y deja tú Ni en avión Ni en autobús Ni en camioneta Y Y sin suspensión Hombre Me quedamos contando Las piedritas del camino Piedras negras De su casa La chamba contra mí O los días Ya con eso ¿A dónde vamos? Aquí a Piedras Pan comido ¿Cuánto haces Haciendo en la mañana? ¿A mi casa? Digo A la chamba Híjole No son como 50 minutos 50 minutos No a mí es 45 ¿Y el regreso? ¿Cuál? Ah el regreso Es como una hora y cuarto Y luego sales de la oficina Y es que empiezan Epa Epa Me salgo 15 minutos antes Esos mendios 15 minutos Hacen la diferencia Hacer 40 Hacer una hora y 15 Hora 20 Cuando voy al estadio El día de hoy voy a andar Ahí en el partido Contra Tomás Yo soy de los que Me salgo el minuto 90 No me quedo hasta que se acabe el partido Es que eso marca la diferencia Para la salida Claro Si me voy al minuto 90 Literalmente tardo 5 minutos De salir del estacionamiento Si me voy a que pinta el árbitro Ni en una hora sales Ni en una hora Te atoras O sea Por eso esos minutos Si hacen una diferencia Muy buena Y por eso que a metido en el carro Leo Pero es que Tiene mucho que ver el tiempo Y unos se quejan De que no Es que hemos viajado mucho Nos tienen recorriendo Todo Estados Unidos No tienen vergüenza Más de 5000 millas Oye en aquellos años Lo digo que nos tocaba De repente En las interligas O en las giras de amistosos Ibas de Igual casi casi De lado a lado del país Dos, tres horas de vuelo Cuatro horas de vuelo Hasta ahí también Hasta Los Ángeles Y si es muy Eso si es cansado Pero yo creo que A veces el jugador Está tan acostumbrado A lo bonito de la burbuja Que eso lo ven como algo Que a veces Oye La verdad es un privilegio O sea Es un puñado de gente El que pueda hacer eso O sea Entre eso Los trashers Son pocos Los que pueden hacer Ese tipo de cosas Nosotros es un garbanzo De libra Que nos toque algo así Pero ellos es No hay comida O sea Es pecataminutras Pero bueno Échale Oigan Ahora Que es el tercer Ya corte Después de este momento Cultural El viajador Pero así ya Rapidito Rapidito Pronóstico América rayados Híjole Desafortunadamente Yo se muevo con América Un 2-1 2-1 2-0 América Yo le voy 1-1 Rayados 1-1 Favor rayados Es correcto 1-1 Es que es muy coherente Pero si para mí Si es favor Monterrey Porque es un punto Le ahorro Sacarle al América A este América A este América Es un punto Es un privilegio Sacarle un punto 1-1 Con Saura Triunfo Exactamente Oye Ya chascarrillo Del corte Mira Te voy a decir Ahorita rapidito El tema de CONCACAF Ya estaba viendo Por aquí el asuntillo A ver como están las llaves Ahorita Es que ¿Cuántos equipos son? Son 16 No 2-4 Son 12 24 equipos son 24 todavía Si 24 equipos Y en ese donde están rayados Está aquí Comunicaciones Del otro lado Está Cincinnati Y Cavalier FC Si Luego me dices De donde son Y de ahí sale el rival Del que gana Entre Monterrey y Comunicaciones Hasta en la siguiente Llaves donde ya está esperando El Inter de Miami Al ganador De Ah no Pero se lo toparían Si ganan Hasta por acá Es la La ronda La ronda de los 16 No Ronda de 16 Y luego es ronda de cuartos Si Es que Es semis Cuartos Octavos Octavos Estamos en 16 Octavos Efectivamente Si Entonces En la otra Está Tigres Contra Vancouver Ah pero están La misma llave Del mismo lado Están del mismo lado O sea Si se dan las cosas Así bien bonito Podrían llegar a topar Más en cuartos Tigres Tigres y Rayados Mira Si si están Oye se ve interesante Ahora si que está Está conca Champions Ya viendo las llaves En cuartos no En semis Ah tiene razón Disculpame Si En semis Se pudieron Viendo las llaves Fíjate que ahora si Me llama la atención La conca Porque las llaves Están interesantes El como Rayados Se puede topar Con el Inter Como Tigres Se puede En cierto momento Enfrentar A Rayados O hasta el mismo Inter Dependiendo Y acá de este lado ¿Qué hay? Ahí te va De este lado Está Filadelfia Unión Sí Zapriza Toluca Herediano América Real Estelina Honduras Chivas Forge Amén Inglaterra Y independiente De no se donde Los espera Al ajuelense El Super Robin Hood Y Pachuca En la siguiente ronda Mira Entonces Todos los mexicanos Están de este lado Entonces Sí Este lado El lado izquierdo De las llaves De la conca Están muy flacas Están muy flacos Y de este lado Fusieron a los pesaditos Pero sabes ¿Qué es lo curioso De esto Ciro Que yo Al momento De ya meterse También más equipos Del MLS Como que le da También más Un poco más De calidad Antes ya ves Que tenías El Fas del Salvador También Otros de Honduras Y mucha mezcolanza Pero ahorita Hay mucho del MLS Más los de México Y ya como que Te lo hace un poco Más competitivo Pero yo También el ajuelense También herediano Que son de lo mejorcito De Costa Rica Entonces como que Eso ya le da Un poquito más De peso A la competición La verdad Si se pinta interesante San Prisa También San Prisa Sí Aquí anda San Prisa San Prisa Y el ajuelense Lo más pesado Y el herediano En unos días Comenzará la conca Rallados contra él Comunicaciones Excelente Martes Martes 6 Martes 6 de febrero Para que estén Al pendiente De el partido No sé dónde es Aquí voy a Es allá En la ida Es allá 15 entonces 15 aquí 15 febrero Oigan El chicharito Vamos a ya entrar En el tema De chicharito Antes de Porque ya luego Se nos va el tiempo Al corte Pero oye Llegó el chicharito Y ahora sí que Obviamente Con bombo y platillo Y luces Y mercadotecnia Y camisas Ahora sí que Todos Todos quieren entrevistar Hoy en día Chicharito Pero como que Él no quiere Que lo entrevisten Como que Él no sabe Su personalidad O el jugador Que La magnitud De jugador Que es Actualmente En México Que ahora sí que Nada le embola Ninguna pregunta Ningún reportero Ningún medio Tanto así Lo comprendo Con Fighters Lo comprendo Con otras Cadenas televisivas Que buscan La entrevista Y que buscan Ese ganchito Para que el jugador Se siente incómodo O que te Declare algo O que te haga Algún show Dentro de esa entrevista Para hacerlo Clip Y monetizarlo Obviamente Pero lo de Toño ¿Cómo? Recuerdenme la pidió Se me fue Toño Toño Moreno Toño Moreno Oye sí Y ahora sí que Pasó una Una raya De soberbia Y Sí Platícame Platícame No sé qué le dijo A ver Es que le está comentando Toño Moreno En la entrevista Y digo Toño Tú también lo has visto Él está en Tevez Que hace muchos años Muy serio Nunca lo hemos conocido Por malintencionado Le dice Oye Pues qué bueno Que estás acá Tuviste una trayectoria En Europa Muy destacada ¿Cómo la calificarías tú? Y apenas ¿Cómo la calificarías? Ay ¿Qué? ¿No tienes visto El meme o la foto Donde tienen los ojos Hacia arriba? Y dice No, no Pero sabes A mí lo que me desespera Es la actitud De pesado Grábame el clip Porque me voy a soltar No, esa actitud Ciro De decir Este Esa actitud Del chicharito Pesada Y mamilas La verdad De decir Yo no voy a calificar esto Bueno, no, no Pero luego Haciendo la cara Yo no conozco La onda del Dreyfus No sé si tú sí Pero dice que lo está influenciando Que está agarrando cosas de él Por una parte Esa es la cara Del chicharito que puso Entonces oye Antonio Moreno Es una persona de respeto Sí No puedes hacer eso Si no debes Y hacerlo Lo entiendo por una parte Ha comido tanta tierra El chicharito En los últimos tres años Desde que le corrieron Por el asunto Las mujeres allá Las lesiones Las bajas de juego La falta de gol Ha comido tanta tierra Por no decir Tanta tierra Que yo siento que ahorita Que le están dando Un minutito de atención Ah Ya soy la máxima estrella Lo que hiciste hermano Ya diría Silvio Lo que hiciste hermano Ya quedó En el pasado Y se te pagó bien por eso Pero ahorita Venir acá A ponerse los aires No Es que chivas Y empieza a decir Un montón de palabrotas Cuando habla Sí Que la verdad Es ridículo Sí Cae en lo ridículo Porque cae en la soberbia Sí Y hasta en las entrevistas Ya se hizo también Muy maldiciento Demasiado Y deja tú Si tú te acuerdas Lo que lo llevó a él A ese punto De simpatía con toda la gente Es Ah es chicharito Sí Es buen tipo Es buen muchacho Oye Casi casi hasta le puedo dejar A mi perro Que me lo cuide Y no pasa nada Pero ahorita dicen No Este es capaz Del perro Darle un buen susto Pero fíjate Que extraño Que una persona Como era Dices Educado Y se conducía bien Al menos el micrófono Por si ahorita Que dicen eso De maldiciento Ustedes me conocen Fuera del micrófono Ah sí Cada 12 palabras De las 10 que yo Son maldiciones Sí Pero pues uno llega A esta instancia Se siente aquí En el micrófono Y tiene que guardar La compostura No creo que Vaya Siento que es más de chiflazón Porque si se puede Si te puedes llegar A comportar Sí Es más por Por llamar la atención A mí comentan Por chiflado Por Por no sé Por Es que si me iba a decir No Y se avienta una Donde dice No Chivas puede no ganar Campeonatos Y puede no esto Y no lo otro Pero es Chivas Claro ya No No da nada Ya el señor Ya fue estupada Mediocridad Perdidísimo Perdidísimo Totalmente Y güey Qué lástima Que aproveche este momento Él para verse De esa manera Sí Y lo de Faitelson Igual Lo encabado Faitelson Oye Gracias Pero es que tú has ido Gracias Oye Te fue mal Gracias Oye Déjate de burradas O sea Hombre No En la entrevista No pasa nada Es que en esos casos Tú mismo como reporter O sea es que Así déjalo No te necesito O sea No es necesario Quieres estos chiflazones Pero Qué pasa Que ahora sí La verdad Yo sí lo estoy esperando Ojalá Nunca se le dé el mal a nadie Pero ojalá Ya le toques un momento De exigencia en el cancho Sí Ahí Yo también lo quiero ver Yo también lo quiero ver Sabes que bueno Ya no viste de hablador Por no decirlo así con Ya no viste de hablador Ahora ven la cancha Y Pruénale Reviéntale Contra todo De verdad Pero Vamos ya casi al corte Pero todo empezó Todo empezó con Twitch Y ahí para qué haces Como que soy un nuevo Vamos al corte de fórmula Deportes Monterrey Y regresamos Por eso si te fijas Cuando lo criticó Tuca Dije oye Tuca no estaba errado O sea Tuca también dijo Oye este Oye así Yo respeto a Tuca No también Se vio que se ganchó Con el Tuca El chicharito Desde ahí Y fíjate Y este güey Está agarrando parejo Porque con Tuca Tuca no se expresó Nunca mal del chicharito Claro Él Él lo agarró como Bueno Se vio muy piel delgadita Se vio muy piel delgadita Lo de Toño Moreno A mí me gusta mucho El trabajo de Toño Es de los De los reporteros Más este Más longevos Y con más jerarquía En México Y Tratarlo así En una entrevista Donde él se está Mostrando muy respetuoso Ante él Y que tú le estés Este Haciendo desplantes No No Que sea una pregunta Grosera Ni inquisitiva Pero es bien difícil De contestar Cuando te piden Que te autovalúes Es una pregunta Complicada Digo No grosera No Si te dicen Oye tu como calificas Tu paso por Europa Hermano Esa es tu chamba Ustedes se nos dedican a eso Yo realmente no puedo No le responde Exactamente Me vale madre Eso está Esa es una pregunta Muy difícil Entiendo Está muy complicada Esa pregunta Y la lógica No Por eso califiquen Ustedes Ustedes no se dedican a eso Pues yo quien soy Para calificar a mi mismo Pues yo voy a decir Que soy el mejor Pues que te digo Y hay maneras Y fíjate Por ejemplo Y hablando así Así como es siempre Si tú y yo Nosotros tres Estamos platicando Y tú dices Diez palabrotas De cada doce Nos reímos Porque yo siempre He pensado Desde la adolescencia Siempre va a contar La intención De la palabra Más allá De decir una palabrotas Con que uso Le estás dando Ahora Como dice Mi mando favorito Son maldiciones No groserías Exactamente Y no pasa nada Pero la forma En que las dices O esas reacciones Que tiene el Chiconcísimo Yo me lo pasé Chiconcísimo Yo me lo pasé Cállate Con él Estás preguntando No, no De esa manera Y no hay motivo Pero se ven mal Haciendo eso Es más Tú te puedes Estar por la hora De vida de Juárez Y yo me río Y no pasa nada Ah no Qué clasista O sea Es que Chichurito Si son muy divas Muy piel delgadita Demasiado Ahora lo que pasa Es que si esto Le arrastra O le da éxito En redes Ese tipo de desplantes Ese tipo de controversias O la va a seguir haciendo Y eso le sirve Para estar en boca de todos Y por ahí sacar Un centavito más Sí Pero sí Y por eso Te impulsos decían No, es que estás siguiendo Las filosofías de Dreyfus Yo no sé quién es Es un influencer Es un ¿Es el borillo, perdón? Sí Ya Mira No puedo ser mal Esto La cara que hace Pero el acento ¿Qué usan? Ha sido chingoncísimo Y ya que a ustedes les encanta Eso califíquenlo A mí me vale madre No hay Calificación Yo por eso no estudié Para recibir una pelota Para no calificaciones Entonces créeme No, califíquenlo ustedes Perdón que te interrumpa Sí, pero califíquenlo ¿Y cómo evaluaría Se vieron la pelota De los amigas Sí, entonces La actitud y el El acento Y se va Es que Es como Decía Ciro Pero fíjate Si dijo Lo que yo pensé Califíquenlo ustedes El problema Las formas Las formas O sea, la pregunta Perdón, la respuesta Fue correcta El problema Son las formas Sí Y lo grosero Que es Haciendo de caras Tú le decías En sus años Eso a tu papá A tu mamá Y mira Así me quedaron los ojos Así ya Así se quedaron Sí Hombre, le decía Ya no se regresaron Y gracias por continuar Con nosotros En Fórmula Deportes Monterrey Es que Me acordé Yo también Así le contesté A mi mamá Y de repente Ya no me acuerdo Me desperté A los que otros años Desperté en el hospital Uy, aquí ¿Qué estaba haciendo ayer? Oigan Ya haciendo el cortón Del chicharito Ahora sí que estuvo Bueno el clip Para que lo vean En sentido deportivo Y en las redes De Radio Fórmula En el Twitter De Radio Fórmula Monterrey Pero sí La verdad que Muy, muy, muy Muy despotado Muy Este De Diva Muy bien Delgadita Ojalá Don Chicharo Javier El papá De una zarandeada Don Balcázar No porque ya se murió El abuelito Pero sí Don Chicharo Papá Usted era otra cosa Un ejemplo De honestidad En la cancha En la cancha Y muy entregado Y muy derecho El papá Y lástima que Este ya le perdió Toda esa parte Lo que sí ya Me intriga mucho Es ya verlo jugar Ya que esté al 100% O sea quiero que lo dejen A que esté al 100% Que no le duela nada Que ya esté bien físicamente Que tenga un buen fondo físico Para ya verlo ahí Y ver Qué tan chingón es Es Gago ¿Verdad? El técnico Sí Fernando Bravo Ya se le termina Defenderlo Ni le pregunte Ni lo presione No hay tiempo Hasta que el señor Se sienta bien Hasta que él considere Que está completamente sano Él está trabajando muy duro Le está echando muchas ganas Pero no hay tiempo No sabemos Si va a jugar en dos meses En tres meses Es lo que es Este Ciro Esto es marketing O sea Para eso vino Pero ojalá Si estuviera todavía jugando El picas Lo es de reír O el cuchillo Herrera O Rocher A él se los encargaba Una pelota disputada Con él en su regreso Por favorcito O el pirata Castro Dale una bienvenida ahí Dale una bienvenida Para que se acuerde Donde está Sí Si traen esos centrales Cochinones Cochinones El Raimundo Rodríguez De aquellos años O una de esas De Carlos Muñoz Una dormilona Este que vino a ti De esa época Del descenso Ruiz Esparza Ah Ruiz Esparza también Vamos a quitar aquí El hombro Sí Ay Dale una bienvenida Como se merece el señor Por favor Pero bueno Oigan Ya Tratigamos un poquito De la NFL Pero muy poquito Porque la previa El super va a ser la semana Que anda Para que estén muy atentos No, nada más Lo que pasó Fíjate Sí, vamos a hacer un poquito De la remembranza De lo que hubo En este par de partidos De finales de conferencia Partidos Híjole la verdad De sorpresas En ambos casos Los jefes Llegan como no favoritos Se meten a la casa De los cuerpos De Baltimore Baltimore el equipo De mejor récord Con una super defensa Y la ofensiva Que tenía muy buen ataque terrestre Se limitó ahorita Tío Cuántas yardas Pero vaya No puedo hacer absolutamente Nada La ofensiva De De Ravens Siete puntos Al principio Y un gol de campo Al final Nada más Corrieron Para Ochenta y un yardas Nada más La mejor ofensiva terrestre Y esas ochenta y uno ¿Cuántas son de la mar? La mar haber corrido Como cuarenta De esas yardas Treinta de esas yardas Entonces Sorpresivo Lo de la defensa de Kansas Se vio sólida La defensa de Kansas Maniató Y dominó el partido Completamente Eh Sí, a lo mejor Como dicen Sin tener un Un receptor élite Un receptor No, no que no sean élites Pero un Un receptor Constante Para Para Mahomes Pero en su área cerrada Travis Kelsey Sigue saliendo Al kit Esas trayectorias Que hizo Toda la tarde Las estuvimos viendo Atrasito Cortaba izquierdo Cortaba derecha Pero siempre Lo encontraban solo Entonces La verdad Muy superior El equipo de Kansas Dominó Obviamente Se dio también Lo de la defensa De Baltimore Limita también A todo el partido A simplemente Diecisiete puntos A A Jefes Jefes anota Siete en la En el primer Cuarto Y es en el segundo Cuarto Y no volvió A anotar O sea La defensa Se ajustó Aquí el problema Fue la ofensiva La defensa De Kansas También se vio muy bien Y limitó solamente A Baltimore A tres puntos En la segunda mitad Entonces La verdad Kansas Si se vio muy Arrollador Contra el equipo De Baltimore Y en el partido De la nacional Perdón Los Niners Que recibieron A los Leones De Detroit Hay completamente Al revés Polar Dos historias Completamente Diferentes Ya le había pasado Al equipo De Niners Con los Empacadores De Green Bay Se vieron sorprendidos En la primera mitad Pero esto fue un poquito Más escandaloso La primera mitad Se van Veinticuatro A siete O sea Recibieron Muchos puntos Los Los Niners Y poca respuesta Ofensiva Y un muy buen ajuste En la segunda mitad La primera mitad No sé Casi creo que Parece como si se hubieran Cambiado los Yersis A Detroit Todos le salían La primera mitad La verdad Un excelente partido No se veía Que carburaba La ofensiva De Niners Y en la segunda mitad Nada le salió A Detroit Absolutamente nada Y todo le salió A Niners Recuperaciones De balones La verdad Muy bien Aquí el problema Es que tuvieron Que regresar Tuvieron que venir De atrás Así como hace rato Platicábamos con Tigres Que no siempre Te va a pasar Si en este caso Les llega a hacer eso Tampa Tampa perdón Jefes de Kansas Veo muy difícil Que puedan regresar No es tan fácil Ya hablaremos un poquito De los pormenores Del Super Bowl La semana que entra Pero si Eso como le Le abrieron brecha Tan fácilmente En dos partidos A Niners Es preocupante Fíjate Aquí En los dos partidos Hay dos cosas puntuales En lo que es Kansas City Traen un ADN Ganador Ganadorcísimo Porque cuando decías Ya es el turno De Allen Porque recibe A Kansas Allá en Búfalo Es la oportunidad Para que Allen Demuestre Que puede ganarle A Mahomes Lo pierde Bueno Una de las mejores Temporadas De Lamar Jackson Es la oportunidad De que puedan vencer De forma Justa O de forma Competitiva Al equipo De Kansas No hace No hace Absolutamente Nada Ravens Y Lamar Lo neutralizan Y fue Un Un gran Fueron grandes Playoffs Los que jugó Kansas Y lo de San Francisco Siento yo que Estos dos partidos Dramáticos Que sufrió Ante Los Packers Y que sufrió Ante los Lions No sabes Cómo le va a ir O si se va a repetir La historia Ahora con Kansas Contra ese ADN ganador Que tiene Mahomes Y compañía Y fíjate Haciendo un análisis O bueno Más bien Haciendo una comparación Perdón No análisis Heffy llega con Un 11-6 Sí Dallas tuvo 12-5 En la temporada O sea Todavía Dallas Entró con un Mejor Mejor Este Récords De partidos A playoffs Y obviamente Ya sabemos Lo que hizo Dallas Pero un equipo Con récord Con un partido Menos ganado Completamente Diferente Eso bien que mencionas Lo del ADN ganador Te demuestran Que no importa Quien sea Buscan la manera De como si Y marcan la diferencia Una cabeza fría Un semblante Relajado De Mahomes O sea La verdad Muy 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 bien por ellos Y la verdad Ay caray Pues el pronóstico Reservado Ya les digo Desglosamos un poquito Más el próximo Fin de semana El partido Que se nos viene El próximo domingo Oye Ahora que andamos Ahí en piedras Veníamos en la Camioneta Y el Inkefer Que le manda un saludote Corrígeme Como la pronunciación Brock Purdy Brock Purdy Brock Purdy Cierto Y me dice Y se va Isidro ¿Por qué esa diferencia Abismal de salarios Entre Mahomes Y Brock Purdy Y le dije yo Miren je La verdad En mi opinión Déjemele a un amigo Que es el chico La menor idea Dije este Si se quema Es que los chavos Cuando entran en FL Tienen un contrato Máximo de 4 años Y tienen tope salarial O sea Pueden ganar solamente Un poquito Después de esos 4 años Usted ya puede tener Un quinto opcional Donde lo puede tener Todavía castigadón De salario Ya después de los 5 años Ahora si ya pueden Pedirte lo que quedan Los chavos Y ya te pones A negociar con ellos Pero generalmente Como está este caso De Purdy Que creo que es Su tercer o cuarto año Todavía está en ese margen Te sale Como dicen gratis Tiene capacidad Para brincar Fíjate que ese es un tema Que luego lo platicamos Porque Monsi Se me pone muy sensible Hay muchos detractores Que dicen que todavía Le falta al chavo En algunos partidos Que se ha visto presionado Ha tomado malas decisiones Pero bueno Eso hasta los grandes Lo han hecho Entonces Yo creo que Para poderlo considerar Como una realidad Pues ahora si que Tienen que dar resultados Eso es lo que te marca La diferencia El hermano de Peyton Manning Eli Manning Nadie lo quiere comparar Con su hermano Pero tiene los mismos Campeonantes que su hermano Dos cada quien Entonces Son muchos temas Ahí a considerar Este El cuate se ve bien Trae futuro Pero también no es una realidad Todavía le falta Encuentramos Yo lo que si le decía Le dije Bueno Monsi Es un consagrado O hecho y derecho Que obviamente puede Con una presión Y una responsabilidad Como está en este momento Yo creo que al revés Se consagran porque pueden O sea te demuestran Te demuestran Partido al partido Y exactamente Donde ya llegan a ser consagrados Entonces ahorita Que decíamos De verte Entonces ya casi nos vamos No cómprame otro Sí Échale un 10 Pero digo Si si Eso te lo van En los partidos Y en la historia Pero yo creo que ahorita Si digo Mahomes Ya es una realidad Ya es un buen rato Y este muchacho Pues va ahí dando sus pasos Correcto Oigan si quieren saber Si quieren saber un poquito más De estos temas Que se tocaron En este corte De NFL Vayan a YouTube Pongan sentido deportivo Y ahí está el programa Y ahí está el programa completo De Ciro Hernández Con The Game Trash Ahí pueden ver Todo el análisis Que se hizo De los partidos De 49ers Contra Lions Y Kansas City Contra Ravens Pero bueno Ahora sí Ya estamos en los segundos finales Muchísimas gracias Ciro Nos escuchamos Nos vemos la próxima semana Cuídense Isidro Próximo sábado Aquí nos vemos Nos vemos la próxima semana Tenemos una cita Ocho de la mañana Esto fue Fórmula Deportes Monterrey Adiós Adiós